Ahora contigo Se ha vuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para ti Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo Ahora contigo Me siento feliz Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Solo para ti Me siento feliz Solo para ti Solo para ti Seré Siempre Ahora contigo 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 Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Oye Solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo 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 Me siento feliz Ay yo me siento en la gloria Contigo 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 Que felicidad Contigo 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 Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue el fantasma Contigo 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 Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor, el amor Contigo Por eso yo Hoy es mi vida Contigo 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 Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo En felicidad, en estar contigo, ahora sí, siento alegría de vivir contigo